Hola, me llamo Wendolín de Bolonario y estoy acá en el aeropuerto La Aurora. Es muy bonito, hay área para juegos para los niños, para los papis que vengan de viaje, tengan a sus niños acá en esta área de juegos, para que los niños se diviertan y disfruten su viaje. Gracias. Gracias.